Ya estamos por subir al avión en unos momentos. Ha sido un día tan largo que ni siquiera me acuerdo si ya les hemos dicho en qué país estamos. Hola amigos, somos Audrey y Samuel. Bienvenidos. Buenos días. Estamos aquí en casa. Un día muy emocionante porque hoy vamos a hacer nuestro primer viaje. Sí. Internacional. Exactamente. Desde que comenzó la pandemia. Ok. Así que si se recuerdan, la última vez que estuvimos fuera del país fue en Argentina y terminamos nuestro viaje en enero del dos mil veinte. Sí. Así que daban varios meses. Para los meses, aproximadamente veinte meses. Veinte meses. Sí, sí. Casi dos años. Wow. Ya, así que medio como que nos hemos olvidado cómo filmar, cómo empacar, cómo organizar las cámaras, los drives, las tarjetas de memoria. Es un montón y hemos perdido la práctica. Pero estamos muy contentos, muy emocionados de tener la oportunidad de viajar nuevamente. No les vamos a decir a dónde vamos. Es sorpresa. Sí. Sorpresa. Sorpresa. Así que lo que vamos a hacer, les vamos a dar pequeñas pistas a lo largo del video. A ver si lo pueden adivinar. Y sí, al final les vamos a decir dónde estamos cuando lleguemos al destino. Así que a ver si adivinan. Pero bueno, por ahora vamos a guardar la cámara, hay que ir a despedirse de la familia, subir las maletas. Así que nos vemos en el aeropuerto. ¿Sí? Sí. Chao. ¡Suscríbete! Entonces, llegamos al aeropuerto. Mi hermana Ariel nos trajo. Otra vez. Otra vez. Ella trabaja en el aeropuerto. Así que está en su lindo uniforme. Tapemos los números. No sé si hay información secreta. Um, yeah. Vamos. 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 Tiempo para la cena. Ya. Ya hemos pedido comida. Ya pasamos por seguridad y todo eso. Hemos llegado al aeropuerto bastante temprano porque mi hermana empezaba a trabajar. Así que vinimos creo que más de cuatro horas temprano. Así que esta es nuestra primera cena. Hemos pedido un plato de la India, un curry. Mirar amigos, mirar. Miren, miren la comida. Miren. Miren. Oh. Ok, ok, ok. Es un curry con, no sé, un tipo de queso, sería el paneer. Sí. Un queso con una consistencia medio esponjosa, un poquito picante, la salsa. Oh, distinto sabor. Ya. Distinto sabor. Muy, muy rico. También, como queremos que ustedes adivinen a dónde vamos, le vamos, les vamos a dar la primer pista, que es, nuestro destino, queda a menos de ocho horas por avión. Menos de ocho horas. Dirección, no sé. En qué dirección, no sé, no les puedo decir, pero es menos de ocho horas, así que empiecen a a pensar, a mirar un mapa, no sé, y ya nos vemos en un rato con más pistas. Segundo plato. Segundo plato. Seguimos comiendo. ¿Qué estamos comiendo? ¿Qué es esto? Putin. Putin. Típico canadiense comida, ¿sí? Ya, esto es, yo creo que lo más canadiense que hay. Sí. Están haciendo anuncios, disculpas por el el ruido. Ok, no importa. Los gorditos, ¿sí? Los gorditos, aquí estamos disfrutando. Los gorditos. Son unas papas fritas, con una salsa a base de carne de res, es un gravy, y después tiene como unos pedazos de queso. Queso especial. Es especial, no es cualquier queso. ¿Crudo? Se llama curd en inglés, no sé. No sé en español. Y, miren ese queso. También les vamos a dar. Un montón de queso. Un montón de queso. La segunda pista, para que adivinen nuestro destino. Esta es la pista de Samuel. Perdón. No es al oeste. Así que, no vamos a estar viajando en la dirección oeste. Sí. Oeste. No sé si esa es una muy buena pista, pero. Los gorditos. Pero eso es. Eso es. Vamos a seguir comiendo. Los dejamos con esa segunda pista, que lo piensen un poco. Y nos vemos en un rato. No con más comida, pero con más pistas. Hola, amigos. Hola, hola. Bueno, ya estamos por subir al avión en unos momentos. Espero que me puedan escuchar bien con la máscara que tengo puesta. Pero sí, como ya estamos por subir, les queríamos dar una pista más, a ver si pueden adivinar. Y la pista es que este es un país que ya hemos visitado previamente y también hemos filmado videos para YouTube en inglés, no en español. Si, exactamente. Ya, porque a este país lo visitamos antes de comenzar el canal en español. Así que ahí tienen otra pista. Buena suerte y ya nos estamos viendo en un rato. Tenemos muy buenas noticias. Esta fila para tres. Bueno, somos, somos, somos solo nosotros dos. No hay una tercera persona sentándose aquí en el medio. Así que vamos a tener espacio. Vamos a poder dormir. Y vamos a viajar un poquito más cómodos. Así que, muy buenas noticias. Perfecto. Buenos días a todos. Aquí estamos por aterrizar en nuestro destino. No destino final porque todavía tenemos un vuelo más. Pero sí, noche larga porque no hemos dormido mucho. Un poco de turbulencia. Y sí, nuestros cuerpos están medios confundidos con el horario porque le ha subido el sol. Pero les queríamos dar la próxima pista y esa es que estamos en Europa. Hemos llegado a Europa. Así que vamos a ver si pueden eliminar en qué país estamos. Un poco de turbulencia. Un poco de turbulencia. Vamos a ver si vamos. sorpresa sorpresa estamos comiendo nuevamente milanesa alemán ya este es un sándwich con schnitzel así que bastante parecido a la milanesa ya es hora de almorzar acá es el mediodía faltan dos horas para nuestro vuelo así que buen provecho muchas gracias como está eso muy rico grande porción de schnitzel y 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 pero decidimos extender nuestra estadía una vez que terminamos de filmar para ellos nos vamos a quedar un mes en total y el plan es ir hacia el sur hacia bavaria a ver los alpes montaña sí trekking naturaleza las vistas las vistas como nosotros nos gusta creo que después de patagonia nos enamoramos con trekking los cervezas y las cervezas y la comida así que más o menos ese es el plan estoy pensando qué más les puedo contar cómo es viajar después de la pandemia y ok tuvimos que mostrar documentos de que estamos vacunados o si no la otra opción es mostrar que te has hecho una prueba de PCR o que te has recuperado de coven que ese es un test de tu sangre a ver si tienes los anticuerpos así que nos pidieron comprobante de vacunación antes de subir al avión en canadá tuvimos que mostrar eso y también una vez que llegamos al hotel aquí en hamburgo nos preguntaron están vacunados a ver muestren nos así que eso es algo nuevo algo distinto y aparte por supuesto las mascarillas o los barbijos que uno tiene que llevar puestos aquí en Alemania en el avión te piden dónde está tu máscara la tienes todavía ya la guardo aquí no pueden ser máscaras o barbijos de tela pero eso es más o menos el estilo así que no cualquier máscara va acá y otras diferencias bueno yo creo que eso más o menos es eso les da una idea así que ahora vamos a salir nos despedimos por ahora y nos estamos viendo en los próximos videos por venir chao chao chaucito